Si no eres feliz al lado de él, te puedes venir, te contestes Ya no fallaré y esta vez te juro que todo te voy a entregar Perdóname si te ofendí, si en algo fallé o si te herí Si vuelves a mí, te aceptaré, no importa que vengas cargada de penas, yo te curaré Hoy quisiera desear más parar, cariño, esta tonta y vana realidad que vivo No tenía el valor para expresar contigo Y ahora solo te puedo decir que ya no puedo más Fui el que la primera piedra tiró y te digo Repetidas veces me sentía un mentido Nunca te creía capaz de abandonarme Y ahora desde que no estás conmigo ya no veo la luz Si no eres feliz al lado de él, te puedes venir de donde estés Ya no fallaré y esta vez te juro que todo te voy a entregar Perdóname si te ofendí, si en algo fallé o si te herí Si vuelves a mí, te aceptaré, no importa que vengas cargada de penas Yo te curaré, si no eres feliz con él Si no eres feliz al lado de él, te puedes venir de donde estés No puedes venir de donde estés, ya no fallaré Y esta vez te juro que todo te voy a entregar Perdóname si te ofendí, si en algo fallé o si te herí Si vuelves a mí, te aceptaré, no importa que vengas cargada de penas Yo te curaré, si no eres feliz con él Perdóname si te ofendí, si en algo fallé o si te herí Perdóname si te ofendí, si en algo fallé o si te herí Perdóname si te has hecho, ya no fallaré o si me haces cargada de penas